Oye, oye, cabrero, me han dicho que tú eras el granaíno más grande que existe en el mundo mundial en la bola reonda. Pues sí, yo soy. Fíjate si soy granaíno, cuando voy por ahí de viaje, veo una maritoñi en un escaparate o en un bar y me pongo a llorar de nostalgia. Porque las maritoñi son de granada más. Fíjate si soy granaíno. ¡Lloro de nostalgia! El otro día estaba yo allí en el bar del pesado de granada, el mejor barcaínto granada entero. Y me meto por dentro de la barra y entra una rubia despamparante de los cojones, que buena estaba la rubia. Dice la rubia, tostó, tostó, me siento mal, todo me da vuelta, además me arde el corazón. La miro de arriba a abajo y digo, ay, mira, mira, chica, rubia, mira, mira. En primer lugar yo no soy doctor, soy camarero, soy barma. Usted no está enferma, está borracha, una chica perdida. Y en tercer lugar no le arde el corazón, tiene una teta en el cenicero y como no la quite va a ver al demonio un calzoncillo. ¡Quita la mujer! Un granadino, el granadino más flamenco que había en todo granada. Se coge su caballo y se va para Sevilla. Y ata el caballo en la puerta de la girarda, que allí al lado había un bar. Se mete para dentro y dice, compadre, compadre, dame un almirno. Le ve el almirno de un trago, mira para atrás y le habían quitado el caballo. Le puso el granadino colorado amarillo, de todas maneras. La vi, compadre, la que se ha caído, Sevillano. Compadre, quiero que aparezca el caballo en un minuto. Como no aparezca el caballo en un minuto, se os va a entrar. Se os va a pasar lo mismo que pasó en el bar el pesado de engranar. Sevillano, falta una mejilla para que se cumpla el minuto. Y me está subiendo un nervio para arriba, una reconcubía que me está llegando a la punta de la polla. Que no me conocéis, que os va a pasar lo mismo que pasó en el bar el pesado de engranar. Sevillano, que ya falta una mequitilla, nada más. Como no aparezca el caballo que os va a pasar lo mismo que pasó en el bar del pesado de engranar. Mira para atrás. Y estaba el caballo allí ya. En la misma puerta atado estaba el caballo. Ya se calmaron una mejilla a los ánimos. Me tranquilicé una mejilla y viro para el camarero. Le digo, Pink Floyd, me vas a poner hasta una Cruz Campo, me voy a poder ver, que no me la he bebido en mi vida. El camarero ya se relajó un poquillo y se acerca, me pone la cerveza y me dice. Oye, ya por curiosidad, granadino. ¿Qué es lo que pasó allí en el bar el pesado de engranar? Ah, allí en el bar el pesado de engranar. Por lo de siempre, que tiene dos cajones. Pesao, tiene dos cojones. Pues todos los sevillanos que llegan, barba, pues los cogen y los echan de un puntapié a la calle. ¿Qué cojones tiene el pesado? Queridos amigos y compañeros. Quiero deciros a vosotros, laburajiositos, os recuerdo que el 2015 acaba en 15. Y no en 5, en 15, coño. Pues por el culo te hago un esquince. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Ha sido tú, ha sido tú, Pepito? Sí, he sido yo. Oh, Pepito, qué mala cara tienes, estás desganado, ¿qué te pasa? Por nada, compadre, que me parece que mi mujer me engaña. Que tu mujer te engaña, la frasca te va a engañar con lo buena que es. ¿Qué va, qué va? ¿Qué va, compadre? ¿Qué lo dices, Pepito? ¿Por qué lo dices? Por nada, porque no nos ha mudado de Cádiz a Almería y sigue viniendo el mismo butanero. Tú qué crees, compadre, me engaña. El cabrero está loco perdido. Compadre, compadre, hoy vengo del médico, vengo en ritaico perdido. Sí, ¿qué te pasa? Por nada que me ha dicho el médico que me tengo que cuidar más, tío. Que tengo que beber por lo menos dos litros de agua al día, para estar bien. Y yo aquí en mis pensamientos, pensando, porque yo en vez en cuando pienso, y pienso que si la cerveza Alhambra tiene un 90% de agua, entonces, como mínimo, me tengo que beber unos 6 tercios de cerveza al día. Alhambra, claro. Tiene que ser Alhambra, las mil no, las mejores que hay. O sea que estoy pensando que el mes que viene voy a ir otra vez al médico a ver lo que me dice de nuevo. ¿Qué cabrón tiene el médico?